¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. Contenidos de calidad todos los días del año. Nuestra grabación que hacemos todas las semanas y a la cual tienen acceso los que se encuentran suscritos al plan Full. Que con el costo de un café al mes les permite gozar de los beneficios de apoyar a las iniciativas que estamos desarrollando en este canal. Y una de las recompensas más queridas y buscadas es el estar con nosotros cuando grabamos con nuestros invitados. Y uno de nuestros invitados estrella, Alejandro Marcano, se encuentra con nosotros. Alejandro, acabamos de grabar un confesionario que de verdad, bueno, ustedes ni se imaginan. Bueno, suscríbanse, lo pueden ver. No se lo imaginen, suscríbanse para que lo vean. Bueno, pero saben que he descubierto. Quedamos exhaustos. Yo he descubierto que Daniel, bueno, cada periodista es diferente, que Daniel no es tan sensacionalista y amarillista como yo, ¿no? Ah, no, no lo habías descubierto, te acabas de acotar. No, pero bueno, no, porque yo le hice una cosa en ese confesionario. Suscríbanse para que lo vean, no les voy a contar para dejarlo con la incógnita. Este, que si hubiera sido el contrario, no jodas, mañana lo titulo. No sé, no sé. Lo vuelvo mierda. No sé, no sé. Que tú eres así. Pero tú sí. Sí, pero es que yo no te averigüerso la verdad. Yo aprovecharía. No me lo confiesas. No, es que tú sabes que yo no tengo pedo con eso, para nada. Ahora, lo que sí yo no hago es tergiversar, ni venderme, ni recibir platito. Yo le escribo lo que yo siento y le saco provecho a lo que yo vivo. Eso sí, eso para mí es el amarillismo del periodismo. Ahora, que la gente no se confunda. Amarillismo no es venderse, no es inventar, no es tergiversar. Lo aclaro porque hay mucha gente que piensa que eso no, no, no. El periodismo para venderlo tiene que tener luces. Y las luces es para que usted lo consuma, porque hay mucho, mucho. Y si usted no atrae a un lector, a un televidente, a un suscriptor, pues se puede ir a ver el contenido. Y uno lo hace precisamente para que uno lo acompañe. ¿Cierto o falso? Lo que usted diga, maestro. Ok. Pero mira, fíjate una cosa que de alguna manera fue un reclamo que yo recibí de forma sostenida la semana pasada. A raíz de el que nos dedicáramos a la revisión o a diseccionar lo que había ocurrido con esos tobos de humo que lanzó el chavismo asociados a la fiesta en el Tepuy, a los bodegones quemados y otras cosas. Entonces, la gente, alguna gente reclama y bueno, pero ¿por qué le paras a eso? No te gastes energía en eso. Yo nunca gasto energía. Yo creo que cuando uno hace un análisis, la realidad no está gastando energía. En todo caso, gasta energía. Si alguien siente que gasta energía viendo, no lo ve. No lo ve exactamente. Pero uno de los grandes reclamos que hay es que la verdadera noticia era la muerte del niño, el asesinato del niño en brazos de su madre en una embarcación rumbo a Trinidad y Tobago. Y eso, además, se suma, Alejandro, al tema de que se había perdido ya la noticia de la muerte de una niña con su madre intentando cruzar el río Bravo. Y además de eso, no trascendió el caso de un bebé de dos años que falleció en los brazos de su madre cruzando la frontera de Bolivia para Chile porque el niño se asfixió, no aguantó la altura. Entonces, está ocurriendo que los niños migrantes se están con los niños migrantes venezolanos se están convirtiendo en las víctimas más abyectas que con más abyección el régimen chavista está dejando en todo esto. Yo quería preguntarte cómo ya 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 en los medios de los Estados Unidos, los medios latinos de Miami se dejó de hablar del caso de los niños migrantes venezolanos. Ya eso no, ya eso no es un tema, ya no es un tema porque es repetido y la tragedia la tapa otra tragedia. Fíjate que después de eso, entonces vino la embarcación de cubanos que se que de la de Bimini venía hacia Estados Unidos, que es un sobreviviente con muchachito, 22 años de Colombia, que había su hermana ahogarse y no pudo hacer nada de ellos. Y no solo es la tragedia venezolana, somos un pequeño punto para Estados Unidos, incluso para la comunidad latina, de tantas cosas que nos están pasando, porque además por esa frontera no solo están pasando venezolanos, que es su gran mayoría ahora, están pasando colombianos, están pasando cubanos, están pasando mexicanos, hay salvadoreños, centroamericanos en general, sudamericanos. Entonces no, no, la lupa no está puesta sobre Venezuela y menos ahora que en los noticieros estamos dedicados a analizar el tema de la posibilidad de este escalamiento, de una posible tercera guerra mundial, con la posición de Ucrania, Rusia, que si ataco o no ataco. Entonces eso se dejó de hablar. E incluso, te voy a confesar algo, a veces cuando tú sabes que en Radio y TV Martí, yo hago reportajes de lunes a jueves, los viernes hago un programa de televisión, y desde Caracas la corresponsal es Aymara Lorenzo. Entonces, resulta que Aymara y yo, por supuesto, yo soy el encargado aquí de Venezuela, estamos en sintonía de lo que vamos a hacer, y a veces Aymara me propone unos temas, propone, no a mí, ¿ok? Yo solo hago el enlace, lo aclaro, ¿no? Me dice tal cosa, y yo la analizo desde el punto de vista de nuestra audiencia orgánica, que es el cubano, y Aymara eso no lo va a entender, eso no lo entienden, ¿sabe? Entonces, es sacarle un poquito la fibra, pero cuando Aymara hace unos análisis espectaculares y los monta, sale en las plataformas, a nadie le interesa, a nadie le interesa. Solo levantan la mirada cuando hay un tipo de caso como esto, que te sensibiliza y te trae como los pies a tierra, como diciendo, oye, esto sigue pasando, la gente se está lanzando al mar, la gente, Trineto, Vago, tiene una posición afecta al régimen, pero los dos días se olvidan, Daniel, te lo juro, se olvida. Incluso yo trato de venderlo al... Mira, puedo hacer esto. No, 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 los cubanos están protestando aquí en la Torre de la Libertad. Entonces, vas minimizando por un efecto de otro tema, la noticia, que es natural en el proceso noticioso, y además, ya Venezuela, como se medio normalizó hasta para los medios internacionales, porque ven que todo el mundo lo que quiere es elecciones, que Biden quiere elecciones libres e injustas, que esta gente quiere. Entonces, lo ven como un caso perdido. Es decir, y eso para mí es preocupante, muy preocupante. Pero, mientras se ve como un caso perdido, los venezolanos que pueden, se están yendo a pie del país, o se están arriesgando sus vidas, y las muertes de estos niños es una prueba de eso, ¿no? Claro. Y es terrible y doloroso, pero te estoy diciendo lo que estoy viendo yo como periodista, y como habitante de esta comunidad, ¿sabes? Que tiene, además, dolientes, porque, además, muchos de los cubanos que viven aquí hicieron vida en Venezuela, tienen familiares y amigos en Venezuela, los medios son controlados, básicamente, por cubanos. Es decir, no te estoy hablando de algo anormal, algo totalmente diferente. Ahora, no te vayas tampoco. Te vas a las grandes cadenas, y acuérdate que aquí las grandes cadenas, Telemundo y Univisión, están dedicados al tema mexicano. A ellos no les importa más nada, sino que si bailó, que si el guarapo, la bebida, AMLO, y todas las implicaciones. Ellos tienen su pequeño país al que le dirigen su programación. Venezuela es un casito así. Y te le digo yo que soy seguidor de todos esos contenidos, incluso Univisión, que además mi amigo Pancho Francisco Urrestieta, con quien comencé a trabajar hace muchos años, nuestro primer opinión lo dimos juntos, resulta que él hacía unos grandes reportajes, a veces pasa días que no lo ven, sino ponen un bio, es decir, una nota contada en Venezuela, pasó esto. Es decir, el caso de Venezuela, desafortunadamente, lo han disminuido de una manera tan dramática que asusta. Pero la culpa no termina siendo de los propios venezolanos, e inclusive de algunos medios de comunicación, que estando en el extranjero pertenecen a venezolanos, y que han dejado que estos temas se mueran. Porque cuando uno vio, por ejemplo, lo que pasó con Elián González, que casi tumba un gobierno, y todavía se piensa que Al Gore pierde las elecciones, gracias a lo que hizo con Elián González, en el gobierno de Bill Clinton en la Florida, porque había unos medios dedicados a eso 24-7, porque eran cubanos y porque querían que el tema estuviera allí, a pesar de que se podía ver como un caso menor. Nosotros tenemos medios de comunicación en los Estados Unidos, en manos de venezolanos, y no pasa nada con este caso. Y cada día pasa menos. Fíjate que en todos los portales, que yo los sigo, porque uno para ejercer el periodismo, tú tienes que nutrirte, ya no hay una fuente noticiosa, es decir, porque tú te quieres enterar de algo de Estados Unidos, tú buscas AFP, Frank Press, Reuters, AP, y tú tienes feed de esos países que hay periodismo, que los canales se suscriben. En Venezuela no hay nada de eso, entonces tú te tienes que ir a los portales. ¿Qué hacen los portales ahora? Mostrar restaurantes, a eso que tú te estás refiriendo, los portales que están desde aquí, entonces el restaurante fulano está, la lancha que te alquila en el bote, que te renta en el fin de semana. Es decir, sí hay responsabilidad, mucha responsabilidad de estos portales, porque si además tu programación es el objetivo de Venezuela, la han dejado de ladito, ¿sí? Entonces, bueno, es una cosa eso también de que, es que aquí no sabes qué es primero, la gallina y el huevo, ¿no? Que si lo sigues, no tienes suscriptores o seguidores, entonces no te están dando, somos nosotros mismos que no nos interesa eso, o ya están tan desacreditados, que ya tú no los ves, y han bajado, han mermado su visualización, entonces es terrible, para mí es profundamente doloroso. Bueno, yo te lo he contado en oportunidades, a mí me preguntaron en Mega TV hace dos años, por eso soy reportero, por eso ven en mis redes sociales, que yo estoy en un tiroteo, un accidente, los niños que se golpearon en la escuela, porque me llegaron, me sentaron, me dijeron, el tema de Venezuela se acabó, y no me lo dijeron venezolano, ¿ok? Puerto riqueños y cubanos, ¿qué vamos a hacer contigo? Yo le digo, conmigo yo soy periodista, sí, soy periodista, y volví a mis raíces, al reporterismo de calle, y estoy absolutamente feliz, y cuando me toca hacer Venezuela, que cada tres, cuatro semanas lo hago, pero me lo mandan como un relleno, oye, tú puedes hacernos también algo de Venezuela, para tenerlo en el noticiero, te digo, te digo que mi lectura es terrible, con lo que está pasando, y de esto se han aprovechado, estos políticos opositores, el régimen por supuesto, saluda y se da palmada a ellos mismos, y estamos jodidos. Pero en medio de todo esto, fíjate tú lo particular, hay dos noticias, que creo que son, dignas de que estén, en primera plana, uno, el tema de la, de la, el crecimiento de la afluencia de venezolanos, cruzando a pie la frontera, para llegar a los Estados Unidos, llenando las cárceles de inmigración, y convirtiéndose, además, en pasto para los negocios, de los coyotes, yo creo que eso es, una noticia que, que no puede dejarse de lado, bajo ningún respecto, y luego está el tema, de la, de la decisión, del gobierno de Biden, de deportar a venezolanos, en alianza con, los países, de tránsito, y los países de origen, porque la gran mayoría, de quienes están llegando, a los Estados Unidos, están llegando, como segunda, y hasta tercera migración, eso de alguna manera, debería ser noticia, sobre todo, cuando hubo, venezolanos, que, se metieron en la campaña, no, en, en, en los Estados Unidos, por uno, y por otro candidato, y, que, este tema debería interesarle, yo, yo siento como un silencio, sepulcral, del, de esos venezolanos, que eran tan activos, para hablar de la política, de los Estados Unidos, normalizado, yo le llamo un silencio, normalizado, o normalizador, ¿por qué? Bueno, porque, creo que nos ha dejado interesar, porque todo, alguien lo decía, yo creo que la respuesta está por aquí, lo dijo alguien de tu Patreon, aquí, ya te lo voy a decir, porque dice, que estos medios, viven, no sé si fue Daniel que lo puso, de las pautas, y el dinero, y las dádivas, de estas organizaciones, pues fíjate, lo que hizo el, el diputado este, no, es de reconocer, que él iba a responder a alguien, porque tenía muchos seguidores, pero que su trabajo era, y recibía dineritos, ¿de dónde viene ese dinerito? De eso están viviendo, la mayoría de estos canales, y de estos portales, de ese dinero, por eso es que el interinato, quiere seguir viviendo, por eso tiene quien, los defienda, porque entonces hay un dinerito, que entran y te reparten, y te reparten, pero ¿dónde está el interés de eso? Que se mantenga el status quo, no les interesa cambiar el status quo, entonces, yo creo que por ahí va mi respuesta. O sea, que los migrantes venezolanos, que están, en la frontera con los Estados Unidos, los que están transitando por México, los que se están yendo a pie, por el tapón del Darién, los que se están yendo en autobús, a Chile, y los que están, en el territorio chileno, fronterizo, en medio de esa vorágine, de esa bomba de tiempo, que se está presentando allí, eso entonces no es noticia, para nadie. Y fíjate, no es que no es noticia, es decir, no hay interés, en que eso sea una noticia relevante, a mí lo de Quique, es una de las peores cosas, que creo que está viviendo el venezolano, entiendo, yo no sé si lo analicé con Neomar, entiendo a los nativos de esa región, de tener, de vecino, es decir, asomarte en tu edificio, y mirar a gente teniendo sexo, reunido, en ese malvivir, ojo, yo no estoy descalificando la migración, les tocó de esa manera, pero son gente que, se ha llevado sus costumbres en Venezuela, a una plaza, y no es uno, no son diez, entonces, es la militarización, y el estado de sección, que es por 15 días, por eso le he recomendado, y vuelvo, insisto aquí públicamente nuevamente, al venezolano de bien, que esté allá en Chile, trate de resguardarse, trate de invisibilizarse, mientras este estado de sección pasa, porque los estados de sección, la gente en la constitución está claro, esas autoridades policiales, los jefes de, de la fuerza armada, pueden decidir hacerle juicios, inmediato, no tienen que pasar por ningún tribunal, absolutamente nada, lo pueden deportar, pero ustedes siempre saben, que nuestros países de tercer mundo, siempre está, se pasan de la mano, no hay, no hay, no hay justicia, entonces, que no vayan a pagar justos por pecadores, ese tema, Daniel, para resumírtelo, es importante, pero como no lo estamos haciendo, todos noticias, no está en la primera plana, es decir, porque esos portales, como tú lo señalas, deberían, si están dedicados aquí, han establecido, le han pedido directivi, porque tú haces contratos con ellos, ok, vamos a hacer esto, pero mi objetivo, es el tema de Venezuela, y cuando ya tú lo desvías, entonces, prendes y ves programas de, de la Feria de la Alegría, programas donde está hablando, de los influencers, entrevistando a los, de música, a los restaurantes, tú dices, entonces, perdimos el objetivo, como tal, que tú tienes derecho, a cambiar tu programación, pero si el objetivo, era la libertad de tu país, dar a conocer, la información de nuestro país, en el exilio, entonces, y no solo en el exilio, sino, a la comunidad hispana, en general, porque somos una mezcla, entonces, hay una sinvergonzura generalizada, que es hasqueante, sin duda, pero bueno, la cosa sigue, Alejandro, gracias por, esta conversación, seguiremos tocando, o tratando de tocar, este tema, porque parece que, la preocupación nuestra, no es la misma de los demás, pero, al final, la preocupación de uno, siento yo, que es legítima, gracias a Alejandro Marcano, recuerden que estamos, todos los martes, en el canal de Alejandro, también, así que, si están viendo esto, tal día como hoy, miércoles, saben que, ayer martes, estuvimos, en el canal de Alejandro, pasarse por allá también, gracias, por habernos acompañado, gracias a los especiales, quienes nos siguen, ayudando a mantenernos al aire, con sus suscripciones, en nuestra cuenta en Patreon, patreon.com barra del ARAEF, patreon.com barra del ARAEF, esto es el que nos ayuda, a seguir creando, contenidos para todos, gracias por habernos acompañado, hasta mañana. Resistencia, con contundencia, no más lavado de conciencia, resistencia, por la libertad, resistencia, por la paz, no más lavado de conciencia, no más lavado de conciencia, no más lavado de conciencia, la libertad, por la virtud y amor, gloria,